muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Mijovir estamos con Martín Kinchin y para que el día de hoy chicos nos hemos encontrado con un nuevo evento que han soltado no ha salido como tal en la página oficial de los foros de mi hoyo pero ya está libre va a salir el día de mañana también recordarles por ahí que hay un evento de cartas que se postergaba creo para el día de hoy me parece pero no ha salido información de ello al final de este vídeo les voy a poner un poquito de información pero antes de iniciar con este evento de explicárselo cómo va a funcionar quiero también explicarles rápidamente que para febrero para el final de febrero vamos a tener un evento donde vamos a estar regalando todo se llaman dos bendiciones lunares a los ganadores vamos a hacer un evento de especie de decathlon es decir maratónico donde vamos a hacer ciertos eventos y similar a los de cómo se llama de las linternas pero nosotros vamos a adaptar a todo el mapa de que vale vamos a ir anotando un cuadro como van ganando etcétera ya lo vamos a planear bien y para finales de para mediados de febrero si Dios quiere vamos a estar abriendo las inscripciones para quienes quieran pues básicamente participar y llevarse pues básicamente una de las dos ventas bien ahora sí vamos los elementos después de esta pequeña informativa el evento se llama gala de irides y licencia vale básicamente chicos vamos a venir aquí vamos a darle clic les voy a dejar el link en la descripción vamos a ver por ejemplo aquí que podemos hablar tratar tratar rápidamente esto ya lo leí yo si usted quiere pararse a leerlo para la ley básicamente vamos a darle clic a la estatua vamos a darle aquí nos van a dar una especie de recorte vale no van a dar una especie de recorte vamos a pasarle por aquí la línea no es necesario que sea perfecta vale más o menos lo perfecto y lo va a cortar no posterior a eso nos va a pedir que unamos esta figura junto con otra para formar pues básicamente una figura más bonita nos da otras dos piezas con las cuales vamos a hacer una especie de collage vamos a poner aquí o aquí esto aquí y listo cuál es más a esa banderita vamos con él recogemos la recompensa hasta ahí ya la recompensa al final son 120 proto gemas 5 12 libros morados y 100.000 de mora vale es lo que lo que da la ganancia entre otras minerales que también hay otras cosas entonces vamos a hablar esto para acá y listo ya liberamos a youtube y obviamente vamos a liderar a diferentes personajes bien si usted quiere saber bueno vamos a continuar aquí otra les digo las recompensas vamos a dar aquí si usted quiere cambiar el escenario lo puede cambiar desde aquí lo que quiera cambiar etcétera y esto realmente no sé para qué sirva todavía pero bueno le damos guardar y ya vale toma el escenario supongo que de aquí atrás bien como obtenemos para seguir sacando pues a los personajes obtener la fruta básicamente lo de siempre tenemos que iniciar sesión y hacer las cositas que nos pide aquí por ejemplo aquí visitar twitter a twitter si no es algo lo visite simplemente da para atrás recogemos nuestro papel y cada 50 que nosotros tengamos vamos a liberar cada uno de los personajes como pueden ver te pide 50 no los tengo pues obviamente no lo voy a poder tener y vamos a darle recuerden que esto se va a cambiar cada tantos días así que con el tiempo podemos ir sacando ya está disponible para américa por lo menos la primera parte de allí y aquí vemos por ejemplo las recompensas ya les mencioné son 120 protogemas en los primeros son de 10 perdón son de 10 y las otras pues son de 20 básicamente son 120 productos demás con lo cual pues bueno cuánto va a durar el evento del día 29 al 7 de enero o sea que va a durar por menos una semana con lo cual pues bueno podemos obtener cada día papelitos haciendo cosas normales en el evento en el día a día como puede hacer recoger resina encargos etcétera la típica de siempre de todos los eventos web y nada chicos pues espero les haya servido y mi invitación para ahora en febrero que van a venir el evento para rifando recuerden que aquellos que estén suscritos solamente son los únicos a participar si usted no está suscrito al canal de twitch oa de youtube obviamente no va a poder participar de evento y no va a poder participar con la bendición arte y cada mes que vamos a estar haciendo eventos cada mes este año para obviamente regalarles una bendición 2 en este caso por ser el amor en la mitad y posiblemente ya más será una por cada que chicos y obviamente entre más gente llegue pues iremos aumentando recompensas de igual chicos los veo yo soy tú y me despido y nos vemos hasta la próxima por lo que nos vemos 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2